revelado en nombre del oficial que abrió fuego a quemarropa contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin. Rustin Shesky llevaba siete años en la policía, el mismo número de veces que disparó su arma. También se dieron a conocer imágenes del incidente en el que murieron dos personas durante la tercera noche de protestas violentas. Les advertimos que las imágenes son fuertes. Primero, un grupo de hombres armados rodeó una gasolinera para supuestamente protegerla. Más tarde, uno de ellos es perseguido por varios sujetos, cae al suelo y abre fuego cuando intentan quitarle el arma. Horas después, las autoridades anunciaron el arresto de Kyle Rittenhouse, un joven de 17 años que ahora enfrenta cargos por homicidio intencional en primer grado, mientras las protestas han seguido extendiéndose por el país reclamando justicia. Un intento de asesinato por policías de Kenosha y estamos demandando que los policías que lo intentaron asesinar sean encarcelados. Estamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas que han sido oprimidos por el sistema por un largo tiempo. El alguacil de la ciudad cree que los hombres armados son parte de un grupo que solicitó permiso para usar sus armas y apoyar a las fuerzas públicas, pero aclaró que actuaron sin autorización. Gracias. Gracias.